hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que bueno una opinión muy personal es que la vida da demasiadas vueltas y que muchas veces estamos en la cúspide y de repente estamos en el subsuelo esto creo que es lo que le ha sucedido a este david valdeperas y alberto díaz decía y dice jesús manuel ruiz que david valdeperas y alberto díaz están despedidos de sálvame el caprichoso azar dice jesús manuel ruiz y es que veo su fotito de allí de es diario de su blog que escribe semanalmente y veo la risa y yo me imagino que él se sentirá un fresquito sabe y pensará hay que ver que la vida da demasiadas vueltas estos dos antiguos jefes que yo tuve en su momento me han echado injustamente por no entrar por el aro al capricho de lo que ellos querían y pensaban no quise apoyar lo que estaban haciendo con la historia de rocío carrasco y resulta que un año justo después un año después están despedidos de sálvame pero también tengo entendido que david valdeperas bajo un escalón muy importante porque de ser director tengo entendido por algunos medios que ahora va a pasar a ser colaborador en unas semanas también se estaba diciendo que posiblemente iba a dirigir el programa de risto mejide entonces no sabemos lo cierto es que esto es ebullición lo que hay en las redes sociales ahora mismo hay un gran festejo por todo lo alto de la marea azul yo me imagino también cómo se sentirá los flores moreno cómo se sentirá este antonio david estará súper pletórico pero el primero jesús manuel ruiz porque claro de un momento a otro jesús manuel lo echaron por no acompañar mentalmente a esta gente pues por no querer dejarse manipular y coaccionar por la secta de sálvame entonces dice este artículo que ha escrito me imagino que a las carreras de su manuel ruiz pero de lo más dichoso y con todo el gusto del mundo dice en un año todo ha cambiado en tan sólo 12 meses el panorama es diferente hasta de quienes decidieron cambiar hace un año el rumbo de los contenidos diarios de la parrilla de telecinco el mismo día y casi a la misma hora otro cese fulminante hace un año un 22 de marzo a las 4 de la tarde hora muy torera antonio david flores era despedido de manera fulminante del programa donde había colaborado en los dos últimos años la presentadora carlota corredera con todo su anunciaba bueno esto no lo dijo lo digo yo pero me gusta sabe la la presentadora carlota corredera anuncia con rotundidad firmeza y sin parpadear que el padre de los hijos de rocío carrasco está fuera del programa y la cadena tiempo después llega la sentencia de primera instancia declarado nulidad de pleno derecho de despido improcedente a la espera de lo que le dicte la de la segunda instancia el tribunal superior de justicia de madrid será a finales de abril cuando se conozca la sentencia de segunda instancia es decir que en abril está al caer lo que la segunda instancia del tribunal superior con respecto al tema de despido de antonio david flores y en definitiva apunta maneras de poco cambio en renovación de esta estancia hay que recordar que jesús manuel ruiz también es abogado y tengo entendido que actualmente está estudiando para ser juez o sea que muy empapado está del tema entonces dice ya lo dijo serrat es caprichoso el azar este martes hemos conocido la noticia que los directores de sálvame david valdeperas y alberto díaz han sido despedidos del programa que llevan dirigiendo desde hace una década o bien en sálvame diario o bien en sálvame deluxe la noticia no tendría la mayor relevancia si no fuera porque se ha producido el mismo día que hace un año fue despedido antonio david flores las ironías del destino es que el destino es demasiado irónico y como siempre digo el tiempo la vida siempre pone a cada quien en su sitio la verdad tiene un camino y eso es indudable no se puede reprochar ni discutir a que si mi gente bella bueno total que es que me emociona demasiado este tema porque es que como nosotros estamos tan ansiosos de justicia esto de alguna u otra forma es justicia el hecho de que el heredero universal ya no esté más por lo menos de momento en mediaset eso es justicia en la justicia divina bueno entonces dice jesúmano el ruiz que han sido pues despedido y justamente que hace un año exactamente antonio david flores fue pues fue despedido lo despidieron ellos carlota anuncia los de atrás deciden la exclusiva la ha facilitado noe guzmán a partir de ahora la dirección del programa estará temporalmente ojo temporalmente bajo la supervisión de óscar cornejo y el hasta ahora director de socialite david linares bueno david linares ha subido muy escalón no a partir de esta semana la dirección del programa de de mediodía de los fines de semana correrá a cargo del reportero javier de hoyos en un año todo ha cambiado en tan sólo 12 meses el panorama es diferente hasta de quienes decidieron cambiar hace un año el rumbo de los contenidos del día a día de la parrilla de tele 5 de nuevo es caprichoso el azar bueno yo te digo que de alguna u otra forma pues por eso te digo la vida está se está encargando de hacer justicia el hecho de que esté por los suelos la audiencia que es tan vital para una cadena de televisión eso tiene que indicar muchísimas cosas pero una cosa que es sumamente importante es dejar la soberbia el narcisismo y este la maldad de lado no podemos ir así por la vida imponiendo pensamientos que no cuando no son genuinos cuando no son verdad tú no puedes obligar a las personas a creer en la heredera universal si no es auténtico y genuino lo que ella ha contado simplemente por hacer maldad por generar dinero por por linchar a una persona que ella odia y detesta desde hace tantos años cómo se les ocurrió hacer esto mira qué mal y qué y cómo le salió todo al revés al contrario de lo que ellos esperaban se han llevado un buen bofetón en la cara y en el ego vamos a estar claros que es así bueno mi gente bella esto es lo que te quería comentar de verdad que también esto es un aplauso enorme y de alguna forma también se hace justicia con jesús manuel ruiz que hay que recordar que los despidieron de sálvame porque no estaba de acuerdo con todo lo que se estaba diciendo allí en sálvame cuando intentó explicarle a carlota corredera que antonio david no era maltratador que ningún juez lo había dicho y que el caso estaba sobreseído es decir que no era ni culpable ni inocente pero no había pruebas para decir mira el hombre es culpable sí que lo es pues ella insistió 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 y se puso a gritar a jesús manuel que yo fue de vergüenza no no respetar a un compañero de trabajo porque a ti te dé la gana porque es un capricho de la empresa que hay que defender como sea más cuando es un trabajo de periodismo de corazón cuando existe hemeroteca y cuando existe una historia que está ahí latente latente entiende lo que te digo entonces mira mi enhorabuena también para jesús manuel ruiz para antonio david flores para rocío flores porque ellos que han ido de prepotente en la fábrica de la tele david valdepera que es amiguísimo de la heredera el otro señor pues mira la vida da demasiadas vueltas y ahora no serán directores de sálvame bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como te digo siempre pues regálame tu like por otro lado si nunca me habías escuchado me estás escuchando y te ha gustado pues suscríbete a mi canal y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao